Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Quería hablarles sobre la pareidolia. Es un efecto psicológico que nos hace ver caras en donde no las hay. Paredes, mesas... Nosotros asociamos todo con imágenes, con caras, con lo que nos parece semejante. Bueno, es un efecto psicológico. Y aquí en este video, porque esa mañana lo miré, y me pegué un susto, mejor dicho impresionante. Pero ahora les voy a contar lo que pienso del video como tal y lo que creo de que posiblemente sea verdad, lo que creo que de pronto sea falso. Y aquí les dejo el video y luego volvemos a charlar, porque encontré muchos elementos que se pueden dar dando click, pausando el video, y claro, se ven muchas entidades más. Y bueno, pues es un panteón relativamente nuevo, tiene alrededor de 30 años funcionando. Sí se ve algo tenebroso. Pero pues supongo que así son todos los pan... ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Es un niño. ¡Niño! ¡Niño, ¿quién eres? ¡Niño! ¿Qué diablos hace aquí el niño? ¿Quién eres, niño? ¿Qué pedo? ¡Niño! ¡Niño! ¡Oh, mami! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Ay, güey! Ya no hay nadie. ¿Qué diablos fue eso? No mames, yo lo vi. Nadie me lo contó, yo lo vi. ¿Qué onda? ¡No mames! ¿Qué onda? ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Qué tranza! ¡Descansa en paz! Hola, amigos y amigas. Nuevamente, ¿cómo están? Este video me lo ve a las 5 de la mañana y créanme que me pegó un susto de porquería. Hasta me fui para el baño a orinar tranquilamente. Y mierda, yo mirando para todos lados y de pronto no se me aparecía ese chino berraco. Bueno, lo que quería decir era lo siguiente. Número 1, en cuanto a veracidad. Número 1. Si ese video está hecho por un aficionado para pretender dar miedo, lo logró. Yo digo que está muy bien hechecito, pero muy bien hechecito. El chico, si es un niño, que está actuando para él, parece que está maquillado y obviamente está bien actuado. La respiración y el rezo que hace se ve para mí, se siente tan real. Y todos los elementos que ahí hacen juego, los movimientos del niño, las circunstancias, cómo se va acercando, la oscuridad. Yo no creo que un niño, por más que esté cooperando para hacer un video de terror, tenga las agallas como para estar en un lugar de esos, porque sí parece un panteón, aunque no lo crean panteón, dije, porque se ven obviamente los orificios donde la gente pone las flores y demás y claro, se ve. De pronto, un panteón más humilde, ¿sí? No así como tan elegante, no. Bueno, el chico dice que lleva, que está nuevo, pero lleva más años que mejor dicho. Pero bueno, si esto llegara a ser un montaje, qué cosa tan bien hechecita, deberían hacer una película, porque imagínense que eso es creíble, hacer que un video de terror genere esos estímulos, ese miedo. Wow. Mis aplausos, de verdad, mi admiración, muy bien hechecito, porque el tipo, pues actúa, ha sido asustado y el niño, pues también está separado de una manera, parece que era irracional, o sea, como si fuera una especie de juguete y se da la vuelta y claro, o sea, de pronto el muchacho sintió la mala vibra y corrió, empezó a rezar porque son cosas que uno hace en cualquier momento. Yo que sí he vivido alguna que otra experiencia, sí, y he dicho la misma frase que me parece graciosísima, he dicho, pero si es que lo estoy viendo, o sea, cómo no va a ser real si lo estoy viendo, entonces estoy loco. Eso sería la cuestión ahí, pero no, uno empieza a hacer, cuando uno ve cosas así raras, uno empieza a hacer oraciones, las que se sabe mejor dicho, y me ha tocado cosas así, yo, mierda, y ta, 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 y reza, y reza, y reza, ahí es donde se ve el verdadero hombre, los no creyentes empiezan a creer repentinamente, ay, yo no creo en Dios, ay, padre nuestro que se hace en el cielo certificado, si tú no me vas, porque, wow, claro, están viendo algo que no es normal. Bueno, esto como por darle crédito a la realidad del video, me parece creíble en todos los aspectos y si están haciendo pasarlo por real, wow, mis respetos. La actuación del niño y del personaje, wow, y escogieron un buen entorno. Ahora, el por qué creo que a lo mejor no es real. Volví a mirar el video esa mañanita y me dio mucha curiosidad, empecé a darle click por todas las escenas del video y el efecto psicológico que les digo es ver caras por los espejos, ver reflejos de gente que parece que está ahí y real, pero no, pero ahí está. De alguna u otra manera lo vemos porque eso es lo que interpreta la mente, el cerebro y demás. Bueno, ahora, sigo diciendo que por qué no me parece, los aspectos de por qué no me parece. El muchacho actuó muy bien, perfecto, pero no me convenció, no me convencieron los lamentos. O sea, ya, yo no había escuchado esta mañana, pero ahorita me puse cuidado y no me parece que tenga razón de ser mucho, muy ficticio ya, muy exagerado. Los lamentos me parecen exagerados. Número dos, ¿por qué él cuando llegó al final del pasillo no se enfocó, no enfocó el huequito que se ve en la parte izquierda? A ver, ¿qué hay ahí? ¿Por qué no roto la cámara a 360 grados? pareciera ya que todo está actuado, pareciera que ellos están disponiendo de los tiempos, el muchacho se dio cuenta ya para girar, el otro arrancó a correr y cuando corrió pues el muchacho se tuvo que haber escondido. Entonces, número dos, los lamentos no me parecieron. ¿Por qué no mostró el huequito que estaba ahí? Bueno, y número tres, créanme, a menos de que sea tan berraco, el chino se veía todo asustado, pero, ¿quién va a tener las agallas para ir hasta el final del pasillo a verificar lo que ya había visto y que se interpreta como real? O sea, ya no está. Y bueno, cuarta cosa que no me pareció, muchas agallas tener que ir hasta el final, o sea, y la última cosa que no me pareció, al final de una manera que se siente muy tranquila, dice, descansa en paz, así descansa en paz. No, yo me hubiera ido filmando hasta el final y pues obviamente hubiera caminado a paso ligero por si me encontraba algo más o tendría que estar muy asustado para no, pero son unos elementos que como video me parece que está sensacional, llega a asustar, a mí me asustó, me lo puse en serio y cuando rezo me acordó, me interiorice de cuando me han sucedido cosas y me pongo a rezar, mejor dicho, cuando me han dado los famosos parálisis del sueño, que wow, eso es impresionante y yo me he puesto a rezar cuando me ha sucedido y en toda mi vida me ha sucedido por ahí unas dos veces, no más, el parálisis del sueño y espero que no me ocurra porque eso es lo peor y cosas así, cosas que uno ve y que se mueven así entonces uno reza porque uno siente la mala vibra. Bueno, y aquí como elementos buenos, el video está increíble, pero cosas negativas que le veo es que es muy sobreactuado y muy lógico en algunos aspectos porque deja entrever que bueno, ¿por qué no mostro lo demás? ¿por qué es tan evidente que está ocultando algo que pues no estamos viendo? Eso es lo que pienso, pero este video de verdad me heló la sangre. Sí, eran como las 5 de la mañana y lo miré y sí me asusto que me fui para el baño y hueá madre que me aparezca el chinobarica ese. Nos vemos en el siguiente video muchachos. y puede que el más allá exista. Nadie sabe si sí o no.